Rosario Moedano y su madre, dispuestas a atacar Rosario Moedano parece no querer dar treguay nuevamente, ha usado sus redes sociales para manifestar su enfado. En esta ocasión, realizó una publicación en su cuenta de Twitter arremetiendo contra todas aquellas personas que defienden a Rocío Carrasco, y es que los seguidores de Rocío Carrasco, conocidos como Marea Fucsia, han hecho un descargo en Instagram por unos vídeos que compartió Rosario Moedano de la fiesta de cumpleaños de Gloria Camila, en donde estuvieron presentes Antonio David y Rocío Flores, los hijos de Rocío. Este es el comunicado que han redactado las feministas de la Marea Fucsia. Midi Z ha hecho mucho daño y aquí la prueba. Violencia normalizada en una fiesta familiar. ¿Desteñidas? A vosotras sí os tendrían que encerrar de por vida y que nadie os diera amor, escribía la hija de Rosa Benito en Twitter. Siguiendo esta línea, fue la propia Rosa Benito quien decidió publicar un tuit sin pelos en la lengua en clara alusión a Rocío Carrasco. Cárcel debía tener una madre que pone a los hijos a los pies de los caballos. El comunicado completo de los seguidores de Rocío Carrasco. Pedimos que no se resuban los vídeos de Rosario Moedano. Consideramos que este tipo de vídeos y actos son parte de una violencia normalizada hacia Rocío Carrasco. Comenzaron diciendo desde el club de fans. Una vez más se ha usado a David Flores en los medios para hacer llegar el mensaje de tu hijo no te quiere, está con su familia, lo dejas abandonado. Esperamos que toda la Marea Fucsia se haga partícipe de esto, lo difunda y nadie lo vea.